vamos a hacer una tabla tabla, insertar tabla, vamos a hacer un horario 6 columnas de luna a viernes y 5 filas vamos a poner un encabezado lunes, para saltar de una celda a otra hay que darle a esta tecla que es el tabulador martes miércoles, jueves, viernes ya vamos a poner lo que vamos a hacer de 10 a 12 ahora el solo, fíjate que me pone la fecha me pone de 10 a 12 de 12 a 14 de 4 a 6 fíjate que en la celda de encabezado le he puesto que tiene un encabezado lo pone en negrita lunes por ejemplo para no tener que insertar de escribir puedes copiar y pegar puedes seleccionar esto y ahora copiar le puedes dar con el botón derecho y darle a copiar pero yo prefiero porque me lo hace ya darle a control c control c control c lo copia le das aquí le das control v que es pegar v v control v control c es copiar control v copiar gimnasia gimnasia le das control c luego control v le das aquí control v le das aquí control v control v control v control v control v control v y luego por poner algo control c para copiar y luego para pegar control v bueno esto está muy bien pero no está bonito esto no me gusta cuando está diseñando una tabla te sale una barra de herramientas de tabla vale que es esta esta es la barra de herramientas de tabla y puedes hacer cosas con las tablas yo por un lado uso la barra de herramientas y por otro lado uso el menú aquí tengo el menú tabla en el menú tabla tengo aquí formateado automático no sé si lo tendré aquí también mira no formateado automático sí aquí está el formateado automático es un diseño que tú le pones a la tabla automático ya está le cambio los colores ¿vale? lo que pasa es que hay algunas que son numéricas y miren lo que me hace me lo cambio por cero muy mal menos mal que tengo deshacerse formateado automático azul nada me lo cambio a todo a cero porque todos son numéricos lo que pasa es que no me va a valer a ver ¿qué va? supone que todas las tablas van a ser de números entonces como no ve números me pone un cero o moneda o eso es terroroso a mí no me gusta yo no quiero eso a ver si tengo una opción de darle a formateado automático aquí está vamos a quitarle formateo numérico para que no me toque los números ¿vale? a ver si lo hace ahora menos mal entonces tiene dos opciones lo puedes poner le puedes poner uno de los autoformateos que tiene quitándole el formato numérico que queda bonito ¿vale? o vamos a hacer una cosa vamos a copiar la tabla entera la seleccionamos entera le vamos a dar control c que es copiar ¿vale? aunque parece que no pasa nada así pasa le voy a dar intro un par de veces le voy a dar control V y me la pega y ahora tengo dos tablas y ahora esta buenos días y ahora esta le voy a poner formato automático por ejemplo amarillo esa es una ¿vale? y ahora la otra opción es cambiarla manualmente ¿cómo? pues aquí tengo un montón de opciones estilo de línea por ejemplo este ¿no ves? pero no me ha gustado control Z entonces yo puedo marcar por ejemplo las celdas de arriba siempre primero hay que seleccionar y decirle oye que quiero línea doble ¿vale? me pone línea doble pero solo en las celdas que he seleccionado en las otras no entonces le puedo decir oye ahí me pone línea doble color del borde rojo esto se quiere un borde nada más color de fondo naranjita ¿vale? y luego la letra también la puedo cambiar ¿vale? pero eso es lo normal lo cambio aquí le puedo cambiar el tipo de letra como en todo y el tamaño más grande más chico entonces hay propiedades que son de la tabla que son el borde que se tocan aquí y las propiedades del texto normal se tocan aquí ahora esto por ejemplo pues esto lo quiero poner con este estilo de línea no me gusta pero primero siempre hay que seleccionar siempre estilo de línea por ejemplo este feísimo de la muerte no me gusta le voy a poner uno normalito ¿dónde está? estilo de línea este color de línea este voy a poner largo color de relleno color de borde no tipo de borde pero a mí me interesan todos los bordes color del borde y color de relleno y esto lo mismo lo puedo centrar por ejemplo para que quede más bonito esto también centrado y esto lo voy a poner lo voy a seleccionar todo lo primero es seleccionar todo le voy a poner esta letra y me pone más grande y le voy a poner color de fondo ese y borde le puedo poner borde exterior nada más pero no sale más grueso color de línea salen azulitas estilo de borde grueso ala vale entonces ¿qué pasa? depende como lo quieras hacer le da autoformato el autoformato es mucho más rápido tarda muy poco pero ya si lo quieres poner bonito a tu gusto pues ya le vas cambiando con la barra de herramientas de tabla ¿vale? tabla ¿qué? ¿qué? voy a copiar la tabla control c control v en principio te va a salir esta barra formateado automático predeterminado pues le puedes poner que tú quieras ¿vale? rojo pues rojo ya está ahora si lo quieres poner a tu manera a tu gusto pues ya lo tienes que seleccionar tú ponerle tú un tipo de letra que a ti te guste que me dé igual este mismo ponerle largo para cambiar color de la letra que feo y también le puede cambiar las otras propiedades como son el estilo de línea por ejemplo ese el color de la línea verde el borde no lo tocamos color de fondo de la celda de cada uno de los cuadritos primero lo hace lo pone con un autoformato y luego lo pone a tu manera pero también lo puedes copiar y pegar o sea una vez que termines la tabla la copia la pega y cada una la pone de una manera con un autoformato